¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Ok, hola CCNC Mi nombre es César Martel Mi nombre es César Martel Yo soy un jugador de Techies Oh, ese pata me odia ¡Que mierda! Ok Yo soy Techies Player Yo... Yo solo juego Techies Yo solo juego Techies Medio Yo soy tu gran fan Soy un gran fan tuyo No, 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 no quiero que sea Artissi No, no, no quiero que sea Artissi Este es Minos, es Ayama ¡Este pata es Artissi, es Top 2! No, no, escotaros Ayama, pesteche, señor Se llama, no es Pextre, se llama... Ah, no, es Minos, este pata es Minos Es Minos, gente, es Minos Es Minos, porque se llama Solicor, miren Gracias Diego por tus 53 ¡Oye, tan gustos! ¡Ten gustos este hecho, señor! El verdadero... El verdadero off de esto en el peatro ¡Oye, de Sankin, huevón! ¡La hizo de Sankin, huevón! Poderoso Techies, huevón El verdadero off de todo tan de Predator y su organización, manos Chicos, falle en parada a propósito para caernos, ¿ok? Para que se confíen, manos, obviamente Oye, el Techies es un dios, man Haza de Sankin, huevón El Techies no tiene miedo a nadie, huevón Nunca juega al Sankin, pero lo juega ahí y parece un pro, huevón Tiene una confianza inavalable, huevón Mira Murió Techies, huevón Pero eso me gusta del Techies, señor, gente Es que... Juega y no tiene miedo a nadie, huevón No arruga ni cagando O... Blink Dagger Hijo, smokeen con la Blink del Sankin Dijo el cabezón Entra, Techies, señor Ponte para afuera, empala la miercoles, huevón Empala la gente, Techies Pero sí, empicentro, Techies Al toque, huevón No fue tan buena entrada, pero... Vamos a ver No, Techies Te vas a matar a la miercoles Uy, salió mal, ah Que va a hacer el cabezón ahí, ah ¿Y ves? Uy, no suena conchetumare ¿Cómo que no suena, mano? Uy, que está haciendo el cabezón, huevón Uy, la mata... Uy, lo tipeó Manos, hablen al toque, hasta que lo tipeamos, man Oh, el Techies quiere titear al cabezón Oh, miren lo que dijo Manos, se molestó porque murió una vez, huevón Estoy de acuerdo en estar AFK Eso es una pierda de tiempo Sí, el cabezón es muy titeado, huevón Se molestó Este cabezón, huevón, Dios mío Dice que es una pérdida de tiempo Dale, pesteches Plim Ahí, pesteches Carpe, hermano No, no, Techies Tienes que maxear tu primera Antes de llevar talento, ah Por la próxima, por la próxima A la Mirana, al toque, al toque Nice Queda, 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 queda Entra pesteches No, huevón Uy, mirá el cabezón, huevón No, huevón Picante, mano, Sam Hola, hola, OJD ¿Por qué quieres que te salga cada rato? ¿A qué carajos tienes, amigo? ¿Qué carajos? Están asados, mano Están asados, huevón Yo también quiero pelear, pero... Deja de junglear, quiero... No sé cómo se dice, vomitar Creo que es vomitar, quiero vomitar Eso dijo Deja de junglear, quiero vomitar Entra pesteches, al toque Epicentro pesteches Y entra ¡Vamos, je! ¡Vamos, miércoles! ¡No, huevón! ¿Cómo sabe que estoy entrando? ¡Qué asco! Ay, se lo cagaron al Techi, huevón Muy gozo del cabezón, ¿eh? ¿Cómo sabe que estoy entrando ese bastardo? No entiendan No creo que sabía Creo que se entió, peste Pero sí, no hizo mucho sentido esto ¡Pero los demás, pestechi! Ya estaba muerto, pesteches señor Justamente se fue cuando estoy entrando ¡Maldito enfermo! Sigue, sigue, pesteches ¡Brinqué a televisión, pesteches! Les voy a pelear con todo Dale, pesteches ¡Vamos, suje, huevón! ¡Vamos, suje mierda! ¡Vamos, suje, pesteches! ¡Vamos! ¡Claro, pesteches! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Ya, gente! ¡Ya! ¡Díganme! ¡Ya! ¡No, no! ¿Cómo que quitean? ¡No jodas! ¡Triple kill, huevón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pua! ¡No! ¡Pero los dos, techies! ¡Al mismo tiempo! ¡Un tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tangus! ¡Vamos, suje! ¡Ay! ¡Qué pedo, huevón! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos, suje, huevón! ¡Oye! ¡Mucho me alegra el techies cuando gana, huevón! ¡Ya, y un go! ¡Y un go! ¡Y un go! ¡Y un go! ¡Tranquilo! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Vamos, suje, huevón! ¡Vamos, suje, huevón! ¡Vamos, suje, huevón! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos, ancianos! ¡Es que, chicos! ¡Es que en mi rank la gente solo farmea! ¡Aca pelean a cada gato! ¡Pega, pega, pega! ¡Chapa, chapa! ¡Pestaz! ¡Oh! ¡Está aquí lo insulta CC en sí! ¡Oh! ¡Suele basura azul, le dice! ¡Ja! ¡Voy a amechar con CC en sí, huevón! ¡Chápalo, chápalo! ¡Cárapes, techies! ¡Vamos, suje, huevón! ¡Vamos, suje, carajo! ¡Vamos, suje! ¡Vamos, suje, huevón! ¡Al próximo, al siguiente! ¡Blinquea al siguiente! ¡Noooo! ¡Al siguiente, techies! ¡Dios mío! ¡Se fue, listo! ¡Asun! ¡Cuando uno esté muriendo, no estuñalo! ¡Estoy en cambio, estoy en cambio! ¡Estoy en cambio! ¡Estoy en cambio! ¡Entra al cunca, al cunca, al cunca! ¡Buena, fue buena, fue buena! ¡Eso sirve también! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ay, César! ¿Quién eres, hermano? ¿Quién estás jugando? ¿Quién estás jugando a tu cuenta, conche, subida? ¿Quién eres, César? ¿Quién te conoce, huevón? ¿Quién eres, hermano? ¡El poderoso César, huevón! ¡El poderoso César, huevón! ¡El poderoso César, huevón! ¡El poderoso César, huevón! ¡Uy, no! ¡Qué besa! ¡No, ah! ¡Túbal, aguanta! ¡Y entra otra vez! ¡Ni siquiera yo me reconozco, carajo! ¡Madriki! ¡Driki! ¡Riki! ¡Riki! ¿Quién eres, hermano? ¡Me iban a meter la rata! ¡No! ¡Está, hermanos! ¡Me están metiendo la rata ahorita! ¡Qué bien respeto al Techies! ¡Las haciéndole Sunking, huevón! ¡Oye, mira! ¡Tiene Bota Verdes! ¡Razer! ¡Sword Ring! ¡Eulsepter! ¡Forse Staff! ¡Y 1000 de oro encima! ¡Esto es su farm de un carry, huevón! ¡Es que Sunking es un buen héroe, huevón! ¡Sunking me está gustando bastante! ¡Chápalo, chápalo! ¡Chápalo, Techies, señor! ¡PIM! ¡Uy! ¡Falló, huevón! ¡Entra, PSTX! ¡Forse, force, force! ¡A la concha de su vida! ¡Vamos! ¡Eh, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Uy, no! ¡Eulse! Tenía Eulse, huevón. Me mató muy rápido. Sí. Me salió mal al final. ¡Uff! Tenía Eulse. Lo perdimos muy rápido, huevón. Está bien, está bien. Mal, pez. Mal, huevón. ¡Uy, Techies flamea al cabezón, huevón! ¡Ay, Sunkingzor! Mal, huevón. Y hablando de... Está que le insulta al cabezón, huevón. Está que dice que es un manco de mierda. Que es un lobo. A ver, tengo que traducir, ¿no? O sea, a... Que tal berro eres, ¿no? Víjate de ping, ¿para qué? Dijo al cabezón y lo tipeó encima. Está que le insulta al cabezón, huevón. Está que dice que es un manco de mierda. ¡Malo de mierda! Está picante esa partida. ¿Qué cosa, mi rey? ¿Qué cosa, mi rey? ¿Qué cosa, mi rey? Como si al... Como si al cabezón... Puedes entender... Entenderlo. Si no me lo hagas en español, no te entiendo ni mierda, ¿ok? Spanish, please, Spanish. ¡Estoy los tipeado! El cabezón dice... Paquia, por favor. Spanish, please. Grapé. ¡Listo! ¡Listo! ¡Te dice que va quiere! Ok, gracias. Si lo sabía, si lo sabía. ¡Mano, hasta que soy un malcriado, man! Techizor, faltando de respeto al top 1 de América, ¿no? Al final de la partida cuando yo no tengo más ítems... Tú vas a saber el porqué errará, dijo el Techiz. Soy un malcriado, man. No de mi cuenta, soy un malcriado. Soy un malcriado, gente, lo afirme. Claro, si eres Vetechis. Está que putea el cabezón, no me vón. Ahora sí, Techis, con la lápida sí la hace, con la tomba. Entra, Vetechis. Force, Force primero. ¡Plim! Ni tan buena. Va a salir mal esta mecha. La tomba está mal parada. También tiene que ser en el high ground. Uy, que gozo Kunkka. Lo baiteó al Techis Señor, weón. No sé, ah. Oso, oso. Oso, y cambió la salva encima, weón. Oye, mira lo que dijo. Y yo, hoy Andain. Tumba en los cliffos, hombre. Señor Andain, dijo el sí 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 sí. Compre la BKB para que te saquen, para que te te vas a sacar la chucha. Es que no, no sé, chicos. Compreme la BKB ahorita, en verdad. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero por qué guardarías oro, Pes, Techis. El buyback no sirve acá. Tienes que tener tu Agnime o tu BKB al toque, pez. Gente, es que no sé encontrar la BKB de frente. No, sí es Lotto, hermano, creo, ah. Si es BKB, Techis, la Lotto no sirve acá, Pes, Techis, señor. Estás loco, mi rey. Estás súper loco, weón. ¿Qué está haciendo la Antima, weón? Está aquí, espera la BKB. ¿Vas a entrar? No, no. Estás muy loco, hermano, está muy loco, weón. El antime se ha gastado BKB, weón. Si, no. El antime gastó BKB en vez de gastar centro verde. ¿Qué carajo fue, weón, manitos? En serio, weón? Si es Lotus, gente. Si es Lotus, si es Lotus, si es Lotus, si es Lotus, si es Lotus. No es Lotus, Techis. El Kuka tiene buy. No, no es Lotus, Techis. Gente, Kuka tiene buy. Si es Lotus, si es Lotus, si es Lotus. No, no es. No es, Techis, señor. Dime si es Lotus, si es Lotus, si es Lotus. No, no, weón. Tu torero medio está bajo ataque. Tu torero medio ha caído. ¡Bien, mage! ¡Lo mataron! ¡BKB, peste! ¡Tienes que tenerla! ¡Oro no tiene oro, weón! ¡Ay, su madre, weón! ¡Es tu nero! ¡O no tiene, está colado! Gente, ¿y el Anti-Made dónde carajo se murió, weón? Pero déjame renegar, peste. Este juego simplemente es triste. ¿Cuál rol tú juegas? ¿Dónde murió el Karrie? ¡Mano, no me pueden culpar a mí, ¿ok? Este Anti-Made no ha hecho mierda todo el Dota, weón. Dijo que su rol, ¿cuál rol juega? El Anti-Made, el Anti-Made juega Chaos Knight y el Sanking juega a Techies. O sea, el naranja juega a Techies. ¿Cuál es la disculpa del Anti-Made? El, el sube MMR, dijo el Mike. Poderoso Mike. No entiendo Anti-Made, weón. No he hecho ni mierda todo el Dota, en verdad, literalmente. No, es imposible que eso sea el caso. 200 no es tan bajo así. Y eso, y lo que dijo Mike es, esto es lo que un Drank 200, que es para mí a Spectre y PA juega. Así juega un Top 200 que juega a Spectre y PA. Y el cabezón le contestó diciendo, supongo, ¿no? Ah, es Bicel, ves. Está volando el cabezón, weón. Me echa, pez Techies, me echa con el cabezón, pez. Insultalo. Sobrada ganamos todavía. Solo tengo que esperar que el Timese Arme, no. ¡Oh, no! ¡Oh, la mierda, weón! Me mata con la mierda que ha pasado ahorita. Cuentan. ¡Vos lo rípes! Siento que el Dricky compensa por el otro equipo. Así que final triste. Estaba muy bien en el comienzo, pero terminó triste el video. No tengo pa' tipear, amigo. ¿En qué momento, gente? Terminó mal, bro. ¿En qué momento hemos perdido? Estaba todo bien. Estaba todo color de rosa. Te quitaba de la puta madre este juegote, chis señor. Mi doble rank, locos. Habla, ¿es uno más o ya no? ¿Cómo es la cosa? Oye, sinceramente tengo un picón. Oye, mi doble rank. Mi doble rank. No, no hay nomás ya. Mi doble rank, chico. Mi doble rank. Qué sad, huevón. No, sí, sí jugó bien. Sí jugó bien. El Techi sí jugó bien. No, no jugó mal. Tampoco jugó su mejor Dota. Pero sí jugó bien. Sí jugó bien. Bueno, chévere. O sea, podrían haber ganado, pero sí está ahí. Bueno, gente. Esto fue todo por hoy día. Esto fue todo por hoy día. Mañana aprendo Steam otra vez. Podemos ver más clips mañana. ¡Chau! ¡Suscríbete!